¡Maya! 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 Otra vez aquí su amigo Rafa el Maya, platicando su Maya Aventuras, pero antes que nada, como siempre se los he dicho, un gran abrazo, mi estimación para todos aquellos de todas las redes sociales que están inscritas con su servidor, y que la verdad pues me da mucho gusto que me ponen ahí me gusta, que comparten en todas las redes sociales, sobre todo los suscriptores de YouTube, que pues me sigan recomendando por ahí, también ya estamos echando los videos más seguido, y pues a los miembros de su servidor que han estado prestando una gran ayuda a mi situación como se está viviendo, miembros, YouTube, suscriptores, y todas las redes sociales, mi saludo, mi abrazo, y mi estimación para todos ustedes. Correcto. Miren, ahora queremos dar respuesta a estas últimas comentarios que me han enviado en mis videos que he hecho, y ya posteriormente, según el tiempo, con todo gusto podemos hacer alguna otra cosita, platicar pues alguna otra cosa. Hola, buenas tardes, ahí van los comentarios, dice Pedro L. Gutiérrez, me parece, dice, ¿podría si se puede hablar y comentar de la División del Norte? Saludos desde Monterrey. Mira, mi buen amigo, ¿cómo se llama? Pedro. Mi gran amigo Pedro, ahí casi no te puedo comentar nada, porque estos son la época de cuando el Toreo trabajaba a todo vapor, y se abrió la famosa División del Norte, controlada o dirigida por el Paz Descanse, el gran amigo Copete René Guajardo, entonces llevaba elementos independientes con los del Toreo, y yo pues estaba en la empresa mexicana de lucha libre, ahora Consejo, y sabía de todo lo que estaba trabajando, que bueno, porque había revistas que platicaban todo ese tipo de situaciones, y no tuve grandes experiencias con ellos, porque yo no iba como réfere, sino los del Toreo, son toda la gente que trabajaba en la División del Norte, y aparte otros, otros staffs afuera de Nuevo León, todo por allá controlado por el gran René Copete Guajardo, discúlpame, pues no sé gran cosa de ellos, nomás que era una, un movimiento muy, muy, muy bueno, con excelentes luchadores. Dice, del antiguo video donde, este, respondimos comentarios, y decíamos que eso se arreglaba en el gimnasio, dice, José Ramón Hernández, corrección, en la arena Isabel, luchaba Ráfaga Ortiz, vamos de un Guanajuato, así dice el comentario, no sé, no recuerdo el contexto, pero Ráfaga Ortiz. Sí, como no supe de él, inclusive lo conocí, no era gran amistad, pero nos tratamos como de un ráfaga. Dice, Charlie Rodríguez Net, dice, grandes historias, don Rafa, gran referee. Gracias, mi amigo Charlie. Saludos. Gracias. Saludo, eh. Patricia Ramírez, gracias por el saludo, don Rafa, y saludos a usted. Aquí nos vemos, primero Dios, el 12 de noviembre, mi querida Pati, ya sabes que soy tu admirador y respetable amigo. Isaac Espíndola, el Pantera Azul era de Guadalajara, creo, perdió la máscara en la arena México en la década de los setentas. Pantera Azul. Pantera Azul, pues mis respetos, manito, y una disculpa porque no recuerdo la Pantera Azul, pero si la perdió en la arena México debe ser alguien que valía la pena como luchador. Diciendo Tapatío, pues yo confío en eso. ¿En las setentas andabas en las arenas tú también? No, estaba en el gimnasio todavía. Sí, en el setenta y yo empecé en el sesenta y ocho y debuté hasta el setenta y uno hasta que no me dieran buena preparación, según me decían. Correcto. Conrad Reyes. Buenas noches, don Rafa e hijo. Gracias. Yo tengo una pequeña pregunta para usted, señor. Escucho alguna vez hablar de un luchador llamado el Nómada. El Nómada. Si tuvo amistad con él o le refirió en algún momento, bendiciones para usted, gracias por sus videos, hacen mi día más entretenido. Sí, fíjate que lo conocí, pero luchando. Yo estaba más chavo todavía. Eso fue mucho antes del sesenta, más o menos, de los años sesenta. El Nómada luchó en la empresa mexicana de lucha libre en aquellos años. Veía yo en las revistas, un buen físico, el nombre, el Nómada, pero no, no tuve tratos con el señor, mis respetos, pero pues no, nomás supe de él por las revistas y verlo luchar. Saludos a Conrad Reyes. ¿Cómo se llama? Conrad Reyes. Conrad Reyes. Mis saludos. Dice, aquí está yo creo el acompletamiento del comentario anterior. Dice, José Ramón Hernández, aquí en La Isabel de León, Guanajuato, luchaba como ráfaga moreno, centella, centella verde, misterio negro, faraón de oro. Es que está corridito así. ¿Ya está todo? No. Que su segundo trabajo era vender tripas en el mercado de Barrio Arriba. Ojalá le sirva el comentario. Saludos, Dueto Maya. No, lo que sea de cada quien, el respeto, aquí hay una confusión, no sé si mía o de la pregunta. El ráfaga moreno que yo conocí era de la arena Isabel de Cuernavaca, Morelos. Y ráfaga Ortiz, que no tuve más que el honor de leer algo de él, era de la arena Isabel de León, Guanajuato. Y los otros que están mencionándome, la verdad no tuve yo él. A ver, te los digo a ver si te suena algo. ¿Centella verde? El nombre nada más, pero no. ¿Serían de León, Guanajuato? Sí, de León, sí, de la arena Isabel. ¿Misterio negro? Sí, no sé si supe después muchas cosas. No sé si es el mismo que falleció con el espanto en Monterrey, porque había un misterio negro, pero había primero y segundo. Uno luchó como sin máscara, como Silver Fox, o sea, algo así. Pero si el misterio negro ese, el que yo conocí, a lo mejor fue otro. Y Faraón de Oro, que por ahí hay un junior, no sé si tenga algo que ver. A lo mejor es algún familiar, pero yo, esas personas, pues estás hablando de los años 60, más o menos. Yo, la verdad, todavía no estaba de lleno en la lucha libre. Dice Golden Star. Un fuerte abrazo a mis estimados mayas. Incluso hubo un luchador en Acapulco que se llamaba Golden Star. Ah, caray. Tuve la fortuna de conocer a Ludwin Star y entrenar con él. Lamentablemente ya falleció, al igual que el Apolo Chino. ¡Ay, Dios! Último samurái. Y Black Silver Jr., mi cuñado, que ese sí anda por ahí. A los tres tuve la fortuna de entrenar con ellos. Un fuerte abrazo desde Texas. Bueno, vámonos. ¿Al principio qué era? Primero dice que falleció el Apolo Chino. Ah, no sabía yo del Apolo Chino ni del Ludwin Star, según me dicen que todavía falleció. Sí, ya hace poco. Ah, bueno, hace un tiempo. Ah, sí, lo leí algo, algo leí, sí. Del Apolo Chino no sabía. Grandes amigos los dos, ¿eh? Luego... Black Silver Jr. Black Silver es el que anda ahorita trabajando. El padre, yo lo conocí muy bien, Black Silver. Luego ya él estaba pequeño y luego ya lo encontré como luchador. Y me llevó alguna vez a Chilpancingo, creo, a referiar. Pero después de ahí perdí la pista. Era muy amigo del Apolo Estrada. Andaban muy juntos. En la calle 6. Apolo Estrada es de allá del norte, en Monterrey. Pero Black Silver también tuve el honor de conocerlo. Él debe andar por ahí. Y ya, nada más saludos al que se hace llamar Golden Star, que nos ve desde Texas. Mi Golden Star. Y saludos y pronto voy a tener un video por ahí, para allá, para Texas. Listo, dice... Dopy Javier, así se llama. Saludos, mi estimado Rafa, desde Denver. Denver. Se me hace que es nuestro amigo Javier, pero a ver, espérame. Igual a mi tocayo, sí. A mi tocayo el Mayita. Por ahí comentaron que don Rafa es una enciclopedia. Otro una biblioteca. Y la verdad que sí. Con don Rafa nos falta tiempo para poder escuchar todas las anécdotas, tanto dentro como fuera del rey. Sí, definitivamente, antes que nada, mi saludo y mi abrazo, mi amigo, como siempre, en el tocayo de acá de mi hijo. Perdón. Entonces, pues no sé, enciclopedia o biblioteca o algo. Lo que me acuerdo, con todo gusto, yo lo comparto con todos ustedes y veo que es de su agrado y eso me da mucha satisfacción. Mi saludo, mi bueno. Por ahí también le están nombrando a don Andrés Sustaita como la enciclopedia. Pero aquí ya sugirió nuestro tocayo Javier, que tú eres entonces una biblioteca. Ah, por razón. Eso Sustaita, Sustaita me... Andrés Sustaita. Y quién sé, yo nombre me suena mucho. Anunciador comentarista de Monterrey. Ah, de Monterrey, con razón. Había oído algo, pero... No, 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 mi respeto es para el... Yo Sustaita. Dice por aquí el caballero negro. Saludos, saludos, mi Rafita González, el maya. Servidor. Gran referee, mejor persona, mejor pasivo, dice aquí. Cotorreo yo creo. Gracias, gracias. Dice Salvador Nava. Pantera Blanca, si era de Guadalajara. Ahí. Ya que, aparte de ser luchador, trabajaba de carnicero en el Mercado Corona de Guadalajara. Era carnicero, sí, efectivamente, ahí sí. Mira, yo en esa época todavía andaba en Espininos, pero leía mucho las revistas de aquella época, como era el Boxi Lucha Arena o Lucha Libre. Este, y sabía mucho del Pantera Blanca, venía mucho acá a México a luchar. Y sabía que era carnicero por medio de él, mi amigo Américo Roca. Y, este, pero tiene razón en lo que me dice. Gracias. Dice Ricardo López. Buenas noches, maestro, desde Chicago. Ya puse mi like. ¿Ricardo? Ricardo López, desde Chicago. Muchísimas gracias, mi buen Ricardo. Dice Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo vamos con el caso de Cuatrero? Saludos, buenas noches, maya. Fíjate que no estoy, este, enterado, nada más sé que su papá, Carmelo, está muy enfermito de repente, por, pues, agobiando esa situación, porque, pues, ya yo los conozco prácticamente a los tres mayores y a los tres nueva generación, o cuatro, porque hayan un universo junior también. Este, y me da mucha tristeza, pues, que sigue esta situación así como está, porque yo los conozco y ni fuman, ni toman, ni se drogan, ni nada. Entonces, pues, se me hace, pues, no sé si injusto que esté pagando algo que yo no sé hasta dónde llegaría, pero, pues, no te sé decir nada de eso, porque, pues, me he desconectado ya mucho en el ambiente este. Gracias. Dice Víctor Suazo. Buenas noches, saludos al mejor referí, Rafael Maya. Saludos desde Honduras. Honduras. Dice, ¿por qué le llaman Pacheco en México a la cultura de la lucha libre? Gracias. ¿Pacheco? Ahí sí no me la sabía, me estoy enterando. A lo mejor allá en Honduras salió un comentario y pensó que... Sí, porque no, aquí en la lucha libre no es Pacheco la palabra. Aquí en México, el que anda Pacheco es un como drogadicto, pero fuera de esto en la lucha yo no relaciono nada. Por ahí es el apellido de... Ah, bueno, apellido de mucha gente, claro que sí. Tienes personas, me sonó a... porque se llama. Sí. Pero, pues, no, no, no entiendo. No hay relación para mi punto de vista. Dice Neo Ortiz, Noé Ortiz, perdón. Canek era el rey de la arena Isabel, asistía a Mil Máscaras, El Cobarde, Fishman, Mano Negra y Los Villanos. Sí, pero de la arena Isabel, de León. De León, bueno, sí, está enterado y como dice eso es correcto. Dice, Noé Ortiz nos dice que es suscrito desde la pandemia, muchas gracias. A la orden, mi amigo, y muchas gracias. Y bueno, nos complementa que dice, He visto todos sus programas. Para Ana Isabel, todos los jueves a las 9.30. Ah, que sí, así era, efectivamente. Yo dejaba mi carro enfrente en el estacionamiento del Sambors. Dice, también nos menciona Emilio Charles, Kung Fu, Kato Kun Lee y muchísimos más. ¿Qué fue del vagabundo? No supe. Desgraciadamente, fíjate que se perdió también mucho, como he platicado en otras videos. Hay muchos luchadores que de repente se desaparecen y no se sabe nada de ellos. Ese fue, para mí, el caso del vagabundo, porque yo ya andaba, pues, empezando a luchar. Y él era una estrellita, pues, en los independientes. Pero de repente también desapareció. Y ahora hay un muchachón que conozco, que es el vagabundo junior. No sé qué relación tenga con él. A Jorge, hijo, nieto, sobrino. O no haya relación, pero tiene sus papeles en orden del nombre de vagabundo junior. Porque lo he comprobado, pues. ¿Te acuerdas que en el Salón Corona, hace como seis años, fue ese vagabundo? No sé si el mismo. E igual se quitaba la marra. Lo sacudía, se le pulvadea. Buen detalle. No, pues, si era con el vagabundo y luego lo ponía así en la cabecera en la esquina. Ajá, y se acostaba ahí. Detallazos de mis cagas. ¡Qué ingenio de aquellos años de ver! Que bueno, contaban que el vagabundo llegaba a las arenas desde temprano. Y ahí estaba acostado, no sé si sea leyenda o real. Pero empezaba a llegar la gente a formarse para entrar a la arena. Y él se levantaba ahí de la calle y se metía a la arena. Exacto. Sí, sí ha de ser. Vean que había detalles muy buenos antes. No sé ahora, pues, la modernidad. Ya hay cosas muy diferentes. Dice mismo Noé Ortiz. Significativas siempre sus reseñas. El más grande y el más auténtico, ético, responsable como profesional. El señor Rafael, el más grande. Saludos. Muchísimas gracias. Mi saludo y mi abrazo, mi buen. Te manchaste. Mandiste mucho para arriba, que no creo merecer. Pero gracias de todo corazón. Y ya, son los últimos comentarios del último video. Bueno, pues, este, miren, para terminar este pequeño video, quiero hacer un pequeño homenaje a mi gran amigo Jesús Olvera, que luchaba, bueno, lo más que tuvo de éxito fue con el nombre de Al Rojo Vivo, porque trajo otros nombres. Fíjense que ya andaba enfermito, o tenía entendido. Yo lo conocí a él, el Arena Pista Revolución. Ahí luchó mucho tiempo. Todos los, las, ¿cómo se llama? Las arenas de la empresa mexicana de lucha libre de aquellos años. Pista, Coliseo, México, Cortijo, Guadalajara, Puernavaca, Puebla, Acapulco, etcétera. Y tuvo un buen, buen, buen éxito. Yo me acuerdo que le había dado el nombre, el amigo Ricardo Morales, que era director de la revista Vox y Lucha. Él fue el que le dio el nombre, porque antes de eso él luchó con otros nombres. Nunca le gustó mucho la máscara a mi buen Jesús Olvera. Y este, pero le pegó y la trajo mucho el nombre de Al Rojo Vivo. Fue con el personal que más triunfó en la lucha libre. Porque, este, fue, según tengo entendido, a Centro y Sudamérica, anduvo por allá. Por allá perdió algunas máscaras que les digo que tenía otros nombres. Que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en esa época ahí, era Gaddafi o Arafat. O era la pareja, pero él era uno de ellos. No recuerdo, creo que él era Arafat. Ya, este, posteriormente, pues él fue dejando la lucha libre poco a poco. Pero, ya la última vez que yo le referí fue en la arena Naucalpan, que estuvo una temporada por ahí. Y andaba con el trío de los machos. Era el macho tercero. Pero, ya lo vi más cansado, pero echándole muchas ganas, porque era excelente como luchador. Y, ya, posteriormente, que dejó de luchar, estaba en una agrupación que se llama Ayúdame a Ayudar Luchando. Ese era ya ahorita todo lo que hacían dar. Pues, ayudaba a mucha gente. Es una agrupación, como han salido dos, tres por ahí. Que, qué bueno, ¿no?, porque uno está ya sin chambear, como en mi caso. Y nos echan la mano, de alguna manera. Me acuerdo que él me invitaba a ir a una agrupación, que es Ayúdame a Ayudar Luchando. Estaba aquí en la calle de Rosales, ahí en la colonia Guerrero. Bueno, ahí por el Monumento a la Revolución, cerca del metro Hidalgo. Allá hacían sus reuniones en un local que tenía el papá, tengo entendido, de los que lucharon como los chicos malos. Él es médico, no sé si él sea el mero mero o sea alguna otra persona, donde cooperaba mucho, ayudaba mucho a los luchadores, pues, ya en enfermedad. Como se está haciendo ahorita con Fray Tormenta, de echarle la mano porque está quedando igual que yo, cieguito. Y, pues, de alguna manera les hacen sus homenajes, sus convivencias, sus luchas a beneficio. Entonces, él estaba en esa de Ayúdame a Ayudar Luchando. Y alguna ocasión que yo fui a una arena que se llama MC Reyes, allá por Coacalco. Me llamó, no nada más a mí, sino a varios compañeros veteranos, y nos regalaron una despensa. Me acuerdo que era él, este, al Rojo Vivo, Jesús Olvera. Estaba por ahí el Club Cartabrava. En varios compañeros, perdón, que no me acuerdo de los nombres. Y nos regalaron una gran despensa con algunos artículos, de gran beneficio para los que ya andamos fuera de este negocio. Y, este, y entonces en esa agrupación este doctor ayudaba mucho y él me invitaba a que fuera, pero desgraciadamente, pues yo ya no puedo salir solo a andar en esas cosas. Cuando voy a convivencias o a lugares de seminarios y todo eso, es porque me acompaña a mi hijo, porque yo ya, sinceramente, edad y enfermedades, pues me están poniendo al tiro, pero yo le echo muchas ganas. Entonces, sí, lo vi, la última vez lo vi allá en otra convivencia que estuvimos en la casa de Baby Richard, que fue puro veterano que se junta así de vez en cuando. Y luego lo vi en otra convivencia allá por, a tres espaldas de la villa. Otra que anduve ahí, hasta mi hijo me dijo, Oye, ¿no te saludaste a fulano? Pues como no alcancé a ver quién era y como íbamos con prisa, nomás estaba a un lado el coco amarillo y al buen amigo Vicente, y lo saludé a él. Entonces, me dio mucha pena y después que lo contacté en el Face, le dije con una disculpa porque no lo había conocido, que me disculpara. Pero no, siempre llevaba una muy buena relación, yo me decía un muy buen luchador. Le digo, trajo el nombre de Arafat, al Rojo Vivo, el Macho III, anduvo en el centro de Sudamérica y aquí toda la República Mexicana, él era de Ciudad Juárez, y pues se nos adelantó. Yo lo había platicado con él porque hacía videos cada ocho días, precisamente llamando a ayudar, a ayudar luchando. En esa gran obra andaba muy buen amigo, pero ya un poquito enfermo, y de repente me encuentro con la noticia de que veo y escucho un corrido del buen amigo Negro Cuellar, que había allá en Estados Unidos, y yo dije, ¿ahora este qué trae? Estaba cantando un corrido dedicado al Rojo Vivo, a Jesús Solvera, y dije, caray, ¿a poco ya falleció? Me sorprendió porque luego seguí viendo más cosas, y sí lo daban ya por fallecido, el aviso, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza porque fue un gran, gran amigo, excelente luchador, un buen profesional, y terminó ayudando a muchos compañeros, y pues la verdad, en homenaje a él, trato de meter esto que se ve de mi buen amigo, en paz descanse, el buen Jesús Solvera, al Rojo Vivo, el Macho, a Rafat, y por último ya derreté, porque perdió la del Rojo Vivo, con Águila Solitaria, el Arena Coliseo, y de ahí, pues nunca le gustó mucho la máscara, pero anduvo como el Macho ya en su última época, Macho Tercero, que era un trío muy bueno, saludos para los otros dos compañeros que andan por ahí, no sé si sigan luchando, porque como lo hablábamos, muchos nomás se desaparecen, no se sabe nada de ellos, y ahora que ya no salgo, pues ya menos, ya veo poca lucha libre, porque además ya no me gusta el tipo de lucha de la actualidad, mi respeto es para todos, se exponen mucho, pero mejor así le dejo, además ni alcanza a ver bien, no sé ni quién es quién, hacen todos lo mismo. Pues, por esta ocasión, mis buenos amigos, aficionados, mi agradecimiento, como siempre, inicio mis videos, porque están al pendiente, gracias a los suscriptores, y sobre todo a los miembros que me han echado la mano de alguna manera, en esta situación que ya se está viviendo en estas temporadas, pero con mucho valor, muchas ganas, de seguir saliendo adelante, para poder seguir platicando algunas de mis mayaventuras. Nos vemos en Monterrey. Mis saludos a Monterrey, que si Dios lo permite, estaremos por allá, 16, 17 y 18, en algunas entrevistas, en el seminario que se va a dar, que ya veo que hay bastantes, que se han inscribido. Casi 30 referes. Casi 30 referes, según me dice mi hijo, de tanto de aquel lado, como de aquí de la República Mexicana, de ahí del norte sobre todo, que espero que todo salga de maravilla, en todo lo que yo pueda ayudarles, vamos a dignificar la labor de los referes, que es una autoridad, y lo que no quieren entender muchos compañeros. Entonces, por ahí nos veremos en Monterrey, en las entrevistas, en el seminario, y por ahí era una función para hacer la pequeña convivencia de los productos de su servidor. Por ahí va a salir un muñequito ya en su estuchito, que hasta el lunar creo me ponen. A ver si me entregan eso, y si tengo para pagar, por ahí se los llevaré a mis amigos aficionados de Monterrey y Nuevo León, 16, 17, 18. Saludos, mi Catrín, gracias por todo. Y a los patrocinadores, gracias. A todos los patrocinadores que yo había pedido por este medio también, y se han adherido, de verdad mi agradecimiento para todos ellos. Gracias. Y pues ya me retiro para no aburrirlos tanto, con una frase que encontré por ahí que dice, los que damos un perdón, no nos damos cuenta del gran regalo que nos damos a nosotros mismos. Su amigo Rafa Elmaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!